Han pasado años desde la invasión extraterrestre, Thea ya se habría retirado, pero aparece una nueva amenaza, MW. ¿Podrá Thea salir de esta? Columna metálica MW Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción. ¡Ahí nos vemos! Un hombre soy, otra ropa uso yo, un hombre soy, eso se puede ver, un hombre soy, por eso todo puedo hacer. Cuando era niño estaba muy pequeño, y la sirena ya cumplió mi sueño. Convence a los más nuevos del cuerpo de exploración. Esta es una misión suicida. Después de esto su mente no volverá a ser la misma. Algunos que querían la libertad aceptan. Cuando llegan a Shinganshian un rebelde de la policía, Milatar es inyectado con fluido espinal de Eren y el suero acorazado que el quitaron a Rod y tapan el muro luego se ponen exposición rodeando el muro. Luego por consejo de Armin se ponen a buscar a los guerreros en el muro encontrando a Reiner. Levi le corta la nuca y Reiner se transforma. Reiner entonces comienza a subir el muro a por los caballos. Eren se transforma en titán bestia. Reiner entonces baja a combatirlo. Anir sale de su escondite y baja cargándose los caballo entonces varío a miembros del cuerpo de exploración sueltan la bengala. Erwin dice no idiotas todavía no. Solo tenemos a dos de ellos. Eren grita convirtiendo a los da adentro en tipsness para que vayan a PPR Anir. Reiner corre hacia Eren. Eren recuerda que Erwin le dijo que los pedazos de muralla lanzados con fuerza deberían ser suficiente a para destruir la armadura de Reiner. Eren arranca pedazos de muralla y los dispara hacia Reiner tumbándolo. Del otro lado más. Atrás Zeke estaba montado sobre pie que le dice a Ymir que ya es hora. Ymir sale del baril se convierte en titán y se va a matar a los titanes que rodeaban el muro. Ymir solo pensaba lo hago por historia. Lo hago por historia. Aunque Ymir se enfrentaba a los titanes el cuerpo de exploración vence a Anie. Levi la arranca de si titán entonces escuchan que Reiner del otro lado grita. Zeke toma a Beto y lo lanza. Beto va a Shinganchina volando ve que Reiner está derrumbado y con toda la armadura destrozada así que se transforma de una matando a todos salvo Eren. Armin Mikajin. Sasa con Yerianje. El colosal camina ahora para ayudar a Anie. Eren grita con virtienedo a los que estaba rodeado Shinganchina para que vayan por Beto pero no le hacen mucho. Solo le estorban. Del otro lado Ymir mata al último titán. Quedando Ymir. Zeke y Piet contra el cuerpo de exploración. Eren le lanza rocas a la cabeza de Beto Purple vaporlas de Erite. Los titanes de Eren intentan agarrar al colosal pero de una patada los lanza hacia el otro lado del muro. Anie se cristaliza del otro lado a por el titán atacante dice Erwin. Ymir corre y dice por ti. Ymir le lanza a por Erwin. Levi se desvía y le corta los tendones a Ymir haciéndola caer antes de que mate a Erwin. Zeke lanza piedras aunque como el titán atacante no tiene la fuerza del simio serían rocas más pequeñas. Mike aparece y vence a Zeke. Zeke es salvado por Pieck. Mike la sigue Levi y ve que varios están muertos pero no todos como la historia original. Levi y Mike y los que no murieron siguen a Zeke. Pieck agarra a Ymir. A Anie. Ymir se vuelve a convertir en titán. Ymir se levanta pero es vencido por el cuerpo de exploración y su nueva arma las lanzas relámpago sacando a Ymir sin cabeza. Ymir y Pieck. Suben la muralla. Ymir salva a Ymir Pieck y va hacia Eren. Eren hace posición de golpear y Pieck lo esquiva. Zeke le force a Eren que su padre le ha lavado el cerebro. Zeke ve que Levi y Mike ya están aquí y Eren grita. Los titanes dejan de molestar a Beto y va por Reiner. Ymir sube y toma a Beto. Se retiran los titanes que generó Eren siguen a los guerreros cuando ya estaban muy lejos van al sótano y descubren la verdad del mundo. Cuando salen del sótano Eren grita para atraer a los titanes que generó pero aparentemente ya están muertos. Regresan a las murallas dan reportes. Dice la verdad del mundo en los periódicos y era hora de exterminar a los titanes. A presos y criminales los convierten en titanes para que enfrenten a otros titanes luego de exterminarlos van y llegan al mar. En eso ven llegar barcos llegar marleyanos y Eren se enfrenta a ellos ahí y Elena se revela como una devota a Zeke y les muestra la cultura marleyana a las murallas. Hacen relaciones diplomáticas con la nación de Izuru. En Marley regresan con las manos vacías pero como Zeke le debía dos a Ymir movió influencias y labia. Por lo que convence a los militares de que Ymir está de su lado. Historia es llevada a una cabina donde la interrogan y le sacan información del gobierno de las murallas aunque sin querer se le escapa que es la hija del rey. Por lo que tiene sangre real. William Tover piensa en si debería ir y obligarla a tener hijos. Ymir escucha esa conversación y sabe que la obligaran a tener hijos de cualquier forma así que va donde historia y la convence de que el rey Carl era el villano de la historia y sería lo mejor. Historia piensa. Mi padre no me quiere intento matarme nadie en las murallas. Quería y tenía que fingir a alguien que no soy la única persona que Nea entendió ha sido Ymir. Ymir está con Marley. Historia acepta ser la madre de futuros guerreros eldianos pero quiere que sea por inseminación artificial. Así nacieron los cinco hijis de Historia. Eso no le gustó nada a Zeke. Y así pasaron los cinco años Marley ha engañado las guerras hasta que un día. Ocurre un ataque terrorista por parte de Eren Juger. Un día que la familia Tiber había salido de vacaciones Eren ataca. Un grupo de Juegersistas llega en un. Zeppelin y saltan del mismo. Eren grita convirtiéndolos en titanes. Los mismos que arazan con Liberio matando mujeres adultos y niños. Los guerreros se enfrentan a los mismos. Zeke finge ir a enfrentarse a Eren pero los titanes se lo comen aparentemente. Ymir sabía que ya no debía nada a Zeke ni el a ellas y Kie no hizo nada. Eren con Zeke en su mano se suben al mismo Zeppelin y se van a las murallas dejando a los Juegersistas convertidos en titanes para distraerlos. Una vez de vuelta en las murallas son reprobados. Aunque Eruin no le gustó que Eren lo hiciera sin informar antes de. Sacrificar a varios eldianos. Es Zeke. Así que lo separan. Nota Gaby y Falco no se colaron en el Zeppelin porque no había Juegersistas que no se convirtiera en titán. Allí en las murallas la custodia de Zeke es dada a Levi. Eren es metido preso solo como castigo. Zeke cuenta subversión de los hechos. Los Tiber al enterarse del ataque de Eren organiza un festival para reunir aliados y atacar la isla. Pasa los meses. Eren se escapa de su prisión. Zeke intentó escaparse de su Levi pero no le salió. Eren llega a Shingan China y con su grupo de Juegersistas encierra a mi casa. Armin y otros incluí. Incluido Eruin en un sótano a prueba de ruido. Luego Eren overva al frente llegar los Zeppelines marleyanos. Eren grota convirtiendo a los Juegersistas y a otros etitanes. Del Zeppelin salen poco y pied que se enfrentan a Eren. Y hasta aquí esta parte que pasará la siguiente. Escríbelo en los comentarios 24 likes para la parte 3. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.